¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este videoblog. Hoy es jueves 14 de julio, son más o menos como las 2 de la tarde y acabo de llegar del colegio por eso tengo mi ropa de profesora. Entonces ya me voy a cambiar porque está haciendo súper calor. ¿Qué planes tengo para hoy? Hoy ya organizé un poco lo del trasteo, pero aún no les quiero hacer ni room tour ni nada de esas cosas porque yo voy como un poquito en contra de eso, no va como con mi personalidad. Hoy tengo que hacer muchas cosas. Primero tengo que, aquí traje boletines o notas o sábana de notas, no sé cómo, libretas, no sé cómo le llamen en otros países. Pero hoy tengo como las calificaciones de mis estudiantes porque mañana hay reunión de padres y tengo que entregarles los boletines de cómo les fue a los niños. Y aparte pues quiero hacerles como una mención o algo así como para que los niños que les fue súper bien se sientan muy bien. Y también tengo que arreglarme las uñas porque pues... ¡Qué pena! También tengo que hacer como los planes de mejoramiento. Entonces aquí me traje los libros de... ¡Ah! Sociales. Porque tengo que leer a los niños que les fue mal, pues hay que decirles cómo pueden mejorar. Entonces me toca hacer eso. Y aparte me traje mi cuaderno Agenda. Estoy pensando como en comprar una. Hay una página que le vi, no sé si ustedes siguen a Sara Alzate. Ella tiene un canal también en YouTube. Y ella hace videos de planeación y cosas. Y ella compra sus agendas en una página en internet que se llama... ¡Ay! ¿Cómo es que se llama? Se me olvidé el nombre. Pero es buenísima. Es en serio genial. Yo quiero comprar pero todavía no he podido comprar. Pero es perfecta para mí porque aparte no solamente hay agendas para estudiantes. Sino también para profesores. Yo no sabía, no tenía ni idea. Y me gasté toda la plata en un haul que pronto van a ver. Entonces por eso no he podido comprar la agenda. Pero por ahora aquí tengo mis actividades del día de hoy. Bueno, voy a empezar por cambiarme esto. Refrescarme un poquito. Echarme un duchazo rápido. Y ya les estaré contando qué hago. Y ya me terminé listas los boletines. Terminé de... ¿Qué más tenía que hacer? A un acta donde tenía que poner pues que los niños recibieron como su plan de mejoramiento para que puedan mejorar. Ahora me voy a ir a internet a imprimir. Yo digo me voy a ir a internet pero pues realmente no hay internet. Voy solo a imprimir porque en la casa no tengo impresora. Te quiero una tiendita donde me hacen el favor de imprimir. Ay, pero está haciendo tanto calor. En serio creo que son como 28 grados centígrados acá. Así que me derrito pero me toca salir. Y afortunadamente ya bajo el sol porque el sol es lo que más odio estos días. Entonces... Ay, me puse retenedores. Ahorita les voy a mostrar porque de paso quiero regalarle a los niños como un... No sé, quiero regalarles algo como un dulcecito tampoco pues a un premio grande no. Pero sí algo como pequeño y significativo para ellos. Que como que digan... ¡Oh! La profesora me regaló algo por ser un buen estudiante. En serio uno no cree pero... Eso es muy importante cuando uno está estudiando. En serio, ¿cuántas veces uno no quiso que no lo felicitaran? Le dieran bien buen trabajo. Entonces por lo menos a los cinco primeros lugares les pienso regalar algo. Entonces también voy a salir a comprar. Un poquito voy a dejar el celular en la casa porque se me va a descargar. Y no les puedo seguir grabando. Entonces ahorita que llegué les muestro. Listo. Acabo de comprar todo para los niños. Y tengo las guías de los niños que perdieron y que les toca recuperar. Entonces le puse ahí el muñequito. Obvio. Ahí estoy yo. Acá les conseguí unos tableritos de estos mágicos. Que por acá uno les escribe cosas. Es un tablero mágico. Está súper lindo y económico. Entonces sí. Ahí le regalé a los cinco mejores puestos. Entonces voy a doblar eso. Terminar de organizar y arreglarme las uñas. Hola. Buenos días. Hoy es viernes. Ayer. A ver les cuento. Ayer estuve juiciosita. Después de que les grabé y guardé mis cositas de los niños. Lo que les voy a regalar. Una profe me llamó para que le hiciera el favor de arreglarme las uñas. Pues porque como es entrega de boletines. Ella también se iba a arreglar las uñas. Así que ahora las mías. Azul. Es azul. Y ahorita se las voy a mostrar. Y que resulta que sí le arreglé las uñas. Y salí de la casa de ella como a las ocho de la noche. Salí tarde. Entonces pues ya medio como perece a grabarles. Pero les voy a mostrar cómo quedan los regalos de los niños. A primer lugar. Les envolví sus tableritos. Ahí están. Entonces ya ese está listo. Acá ya tengo los boletines de los niños. Las cosas. Mi computador. Y bueno. Estoy preparándome el desayuno. Porque ya casi me toca salir e irme. Y bueno me voy a soltar ya. Ah porque esta mañana antes me levanté súper temprano. También para arreglarme un poquito el cabello. Porque como que no. Me falta maquillarme. Pero eso lo hago ahorita después de desayunar. Y así es como estoy vestida el día de hoy. Todo azul. Estos zapatos son mientras tanto. Porque me voy a poner unas sandalias altas que tengo por allí. Me falta aquí como ordenarme esto. Porque no sé cómo tener el pelo. Hola. Estoy todavía en la entrega de boletines. Me hace falta cuatro. Cuatro niños que no han venido. Bueno cuatro papás que no han venido por el boletín de sus hijos. Y a ver que les cuento. Hoy tengo pensado viajar a Bogotá. Porque es fin de semana. Y hace como un mes en serio es de que salí de vacaciones. No he vuelto a Bogotá. Pero está el paro camionero. Y muchos dirán que es eso. Pues resulta que todos los camioneros de Colombia se unieron. Pues porque no están de acuerdo con muchas cosas que están pasando con su... Digamos con su... Bueno con las políticas que pasan para ellos. Y como hacen paro pues a veces bloquean vías. Y no dejan pasar a la gente. Hacen trancones o hacen planta ortuga. Que es que las tractomulas o los camiones se van súper despacito. Entonces si antes te demorabas una hora a llegar a un lugar. Ahora te vas a morar como tres o hasta más. Entonces estoy pensando eso porque el viernes pasado justo me cogió un planta ortuga en camino. Y me tocó desviar y coger por otro lado. Y si quiero ir a Bogotá pues corro el riesgo de que no pueda llegar. O que llegue a Bogotá y después no me pueda volver porque cierran la vía. O sea, tengo ese dilema y la verdad quiero ir a Bogotá. Me hace mucha falta todo. Quiero sentir frío. A más quiero ir a Miguel. Y me hace mucha falta, en serio. Entonces si no puedo ir, no. No sé qué voy a hacer. A más... Ah no, a más otra cosa. Yo le presté mi cámara a Miguel para que él grabara sus videos y demás. Y pues la idea de este viaje, aparte de verme con él, era traerme la cámara para grabar siempre cool. Pero si no viajo hoy, quién sabe cuándo hayan más videos. Eso sí, me va a tocar hacer solo vlogs. Entonces bueno, eso les cuento. Voy a esperar a ver qué más pasa si vienen los papás de los otros niños. Mientras tanto, pues, estaré aquí esperando, esperando, esperando. Hola, estoy en el trabajo de mi papá. Ya llegué a Casillas y en pocos minutos vamos a salir a Bogotá. Estoy feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, acabo de llegar a la casa de Miguel y miren lo que me tiene. Compras o cosas traídas desde el otro lado del mundo. Cosas que pedí por internet y otras que me obsequiaron para hacerles... Para hacerles un video. Entonces, pues, ahorita voy a descansar. De pronto chismasear un poquito y luego les muestro el haul. ¡Hasta mañana! Hola. Hoy tengo los ojos... Este ojo lo tengo chiquitico y tengo la nariz súper congestionada porque hace bastante frío. Hoy estuve más como en plan familiar. Estuve en la casa de mi mamá y mi papá. Desayuné con ellos. Luego llegó mi papá. Y nos fuimos a hacer unas diligencias que yo tenía que hacer en unos bancos. Entonces, pues, ahí me la pasé un buen rato. Luego fuimos a recoger a Miguel porque como él estudia inglés, pues, lo recogimos. Y de allí almorzamos. Y de allí almorzamos. Fuimos a un lugar extraño porque mi papá cumplía años y, pues, yo lo invité a almorzar. Y, pues, escogió un lugar que se llama Sonic Pizza, que es básicamente un restaurante donde las mesas y todo lo que hay allí es de videojuegos. Entonces, era súper chévere porque tú comías y en la mesa donde tú comías había un videojuego y tú podías ir comiendo e ir jugando. Súper chévere que hayan las imágenes del lugar. ¿Pas dónde viene el tren? ¿Ese es el tren de la sabana? Sí. Ay, yo quiero viajar ahí. Ok, poquitos. Más grande un traduño. De dos a un de polinesios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues no sé si les grabe otro videoblog o si este vlog aparezca en Mundo Milix porque pues ya voy a estar con Miguel, no voy a estar sola. Pero igual les agradezco mucho, mucho, mucho por ver este video. Espero no los haya aburrido tanto. Gracias en serio por también estar conmigo a entender. La semana pasada no hubo video porque la cámara la tenía Miguel y pues yo de hecho vine a Bogotá para pues para verme con él. Y traer la cámara, bueno llevar mi cámara a mi casa y allá a grabar más videos de siempre cool y cosas así. Entonces listo es esto. Espero que me hayan entendido por no haber subido video la semana pasada. Les mando muchos besos. Recuerden suscribirse a siempre cool para no perderse de ningún video. Y nos vemos en el próximo. Chao. Parece que ya voy a estar con Miguel, no voy a estar sola. Pero igual les agradezco mucho, mucho, mucho por ver este video. Espero no los haya aburrido tanto. Gracias en serio por también estar conmigo a entender. La semana pasada no hubo video porque la cámara la tenía Miguel y pues yo de hecho vine a Bogotá para pues para verme con él. Y traer la cámara a, bueno llevar mi cámara a mi casa y allá a grabar más videos de siempre cool y cosas así. Entonces listo es esto. Espero que me hayan entendido por no haber subido video la semana pasada. Les mando muchos besos. Recuerden suscribirse a siempre cool para no perderse de ningún video. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chau.